Vamos trabajando como puede el productor y acompañando en el mantenimiento de caminos, lo que demanda la producción. Aurora tiene un alto número de calles esterradas todavía. Sí, superamos los 1500 metros de caminos vecinales esterrados y el productor tabacalero, lechero, porcino, el mamón, o sea, cuando tiene que sacar su producción necesita el camino en buen estado. Entonces nosotros también tenemos una gran producción de ananas, que es la capital de ananas, entonces invertimos y apoyamos al productor. También lo que se ha dado, al menos desde que asumió este nuevo gobierno nacional, es la falta de fondos en los municipios. ¿Ustedes cómo lo sintieron o de qué manera, digamos, en el proceso? Bueno, usted sabe que antes del combustible, que es el mayor aporte que tiene, la mayor demanda que tiene el municipio, con este incremento del combustible hace que, por ahí necesitamos que el productor también acompañe con su aporte para que podamos trabajar, porque aumentó muchísimo y también lo que es los repuestos, tenemos equipos viales importados que son repuestos en dólares y todo eso hace que hoy estamos de cierta forma no tan holgados como veníamos antes. Pero todavía cierran los números de... Sí, venimos trabajando bien y no hay forma de parar el trabajo, sino que es buscar la forma de poder seguir trabajando.